Hola, bueno, buenas tardes a todos, realmente un placer, un placer, 14 de noviembre, sábado, 17 horas, tenemos un invitado internacional, va a ser una muy buena oportunidad de poder hacer un recorrido con un gran profesional del marketing y de dirección general. Si bien vamos a puntualizar el marketing, también puede haber preguntas relativas a la dirección, pero la idea de hoy, como estamos en un curso de marketing en Económicas Lomas, es que todos podamos disfrutar y participar de una experiencia muy interesante, teniendo como centro de la actividad a cada uno de los estudiantes, por eso yo voy a ser muy breve, mi único objetivo es introducir a Cristóbal, Cristóbal también nos va a contar quién es él, vamos a repasar muy rápido parte de su carrera y luego ustedes van a interactuar con él a través de preguntas, que en principio les pedimos que las pongan en el chat y después la cátedra va a ir dándole la participación para que ustedes mismos se las puedan hacer. Eso lo manejan vos, Néstor, coordinada con Belén, con Ariel y con Cecilia, como ustedes quieran, pueden ir turnándose. La idea es que sean preguntas muy puntuales y también, Cris, yo sé que vos te encanta este diálogo con los estudiantes, hagamos buena calidad de preguntas, pero sobre todo que haya mucha cantidad, ¿no? Que no queremos evitar que las preguntas sean muy largas y que las respuestas también sean muy largas, simplemente que puedan preguntar muchísimo. Y tal vez, bueno, nos extendemos un poquito en el horario, pero es para darles un beneficio a ustedes. Y si, no sé, después de las 18, alguno tiene que abandonar el aula, no pasa nada. Pero la verdad nos da mucha tristeza a veces cortar porque ya hemos tenido muchas experiencias con Cris y realmente se enganchan muchísimo. Así que nosotros vamos a seguir hasta que realmente haya preguntas, o bueno, con un horario prudencial, pero el énfasis lo vamos a poner en las preguntas que ustedes puedan hacer. Bueno, muy breve comentario. El primero es, bueno, agradecer la presencia de Cristóbal. Cristóbal Thompson está en México, en la Ciudad de México. Como ven, su apellido es inglés. Pero, ¿de dónde aparece Cristóbal en Lomas? Bueno, él después lo va a decir, pero bueno, yo tuve el honor de conocer a Cristóbal hace casi 40 años. Ahora somos jóvenes con él, tenemos mucha juventud acumulada. Hace casi 40 años tuve el privilegio de ser parte de un equipo de marketing muy bueno en Colgate, Colgate Palmolive, que en aquel entonces, para que tengan una idea, la gran pelea era Colgate Unilever. Si bien hoy Colgate es una firma muy importante en el mundo y en Argentina, en aquel momento, en términos relativos, era mucho más importante porque no estaban muchas de las empresas que hoy compiten, como por ejemplo, Procter & Gamble. Y bueno, también en aquel momento era muy tradicional el tema de las famosas soap operas, los teleteatros y todo eso venía de la década del 60 y del 70, y Colgate fue como una escuela de marketing masivo. Así como yo estuve en Yerimplau, que fue una escuela de marketing de nutria farmacéutica. Ahora, la casualidad es que también van a ver que Cristóbal también participó activamente, y de hecho hoy, en muchos puestos de nutria farmacéutica, y también en Yerimplau. Así que tenemos una larga historia con Cristóbal. Cristóbal es un inglés, pero que nació en Temple, en Lomas, así que interpreta muy bien cuál es nuestra realidad. Y bueno, en aquel departamento de marketing, yo ingreso muy jovencito, pero bueno, yo tengo prácticamente la misma edad de Cristóbal, me debe llevar 3 o 4 años, pero cuando vos tenés 22, al que tiene 25 o 26, es realmente una diferencia marcada. Y bueno, Cristóbal ya era un gerente senior, y yo si bien tenía un puesto importante, no era tan senior, yo era de toda la lista de marcas, y aprendí muchísimo de Cristóbal. Así que yo jamás me voy a olvidar de esas experiencias, de cuando tenía 22, 23 años, tener ese lujo de estar con 8 o 10 marketineros de primera línea, porque después no dirá él, era un equipo de primera línea. Y claro, a partir de ahí tenemos muchas anécdotas en común, que podemos contar, pero las voy a abreviar, porque si no, no les vamos a dar tiempo a ustedes. Tenemos charlas en privado y grabaciones en privado, que no las hacemos públicas, no por nada, sino porque son de 4 horas, y 3 partes, ¿no? Porque empezamos a conectar anécdotas, y claro, surgen una tras otra. Hoy va a surgir alguna anécdota, va a surgir. Pero bueno, Cristóbal tiene una trayectoria increíble, porque pasó por alrededor de 10 compañías diferentes, de 10, 11 compañías diferentes, vamos a hacer después un pase muy rápido por ellas, con lo cual tiene una experiencia extraordinaria, porque es una experiencia que se da en distintas compañías, en distintos mercados, y en distintas geografías. Tal es así que comenzó en Argentina, y ya desde hace la mitad de su carrera hoy transcurre en otro país, que es México, un país muy, muy importante, sobre todo desde el punto de vista del marketing, ¿no? Así que bueno, antes de recorrer las empresas, Cris, te damos la enhorabuena, a mí me gusta dar la enhorabuena, como vos en español, y te decimos una vez más, es un placer y un honor poder compartir con vos una tarde, explicanos brevemente, sin entrar en todas las compañías, simplemente la faz personal, siempre nos gusta conocer primero a la persona, quién es Cristóbal Tonce. Gracias, gracias Gabriel, hola a todas y a todos, qué gusto estar otra vez conectado con todos ustedes, siempre me emociona estar en contacto, pero hoy particularmente es un día muy feliz, para todos aquellos que hemos jugado rugby, esta madrugada el equipo argentino de los Pumas, por primera vez en la historia, le ganó al equipo de Nueva Zelanda, eso es histórico, y cuando uno ve el video de la preparación que hicieron, y tuvieron que estar separados y juntarse, y toda la complicación que tuvieron, y la energía y la pasión que le pusieron, muestra que el esfuerzo da resultados, es un día histórico, y yo muy feliz de estar con ustedes. Les cuento que yo, nacido en Argentina, hasta los primeros 23 años viví en Temperley, así que soy Lomense de corazón, trabajé en varias compañías en Argentina, la más importante, Colgate Palmolive, me tocó primero en Avenida Begrano, después ahí en La Bayol, en la rotonda de La Bayol, muchos años trabajar allá, y después tuve la oportunidad, a través de la compañía que fabricaba y comercializaba, Censodine, donde trabajé un par de años, por un buen resultado de que me ofrecieran, venía a trabajar a México, y llegué a México el 2 de febrero del año 92, voy a cumplir muy pronto 29 años acá, ya que he tenido una buena carrera en varias compañías de consumo, OTC, y los últimos años netamente en la industria farmacéutica, así que muy contento de estar con todas ustedes y ustedes. Claro, tenés más años en México, yo me confundí también con Omar Álvarez Pousa, que tiene mi temita, pero vos tenés un tercio de carrera en Argentina y dos tercios en México, más o menos, Así es, sí. Bueno, qué bueno que empezaste con el rugby, me encanta hablar de rugby con vos, no de fútbol, yo hablo con vos de rugby, y somos del Lomas, vos jugaste en el Lomas, ¿no? Jugué en el Lomas, sí. Y en San Albano también. También. Uy, traicionaste, te cruzaste las dos heredas. No, pero qué, mirá qué bueno lo del rugby y la preparación, pusiste una metáfora de primera, excelente. Bueno, estamos como en casa, porque van a ver que él tiene un acento raro, cuando yo lo conocí, ya me frustré, lo primero que me dijeron, no, no te frustres, nunca vas a poder hablar inglés como Cristóbal, Cristóbal habla muy bien castellano, pero inglés lo habla mejor, entonces es terrorífico estar en una presentación en inglés con Cristóbal y el resto hablando, no en una compañía norteamericana, así que bueno, destaco eso porque su acento era así cuando yo lo conocí, y hoy por ahí puede estar un poquito con México, pero tiene un acento bien british, bien british. Bueno, Cris, yo voy a hacer un repaso así, un ping pong, que no va a durar más de 20 minutos, para ir a las preguntas, a vos te encanta que te hagan preguntas, entonces ya los chicos vamos a, los empiezo a invitar desde ahora, que empiecen a hacer preguntas, las preguntas, obviamente, son con toda libertad, no hay ningún tipo de censura, porque sé que van a preguntar, cosas muy interesantes, pero focalicémoslas al marketing, ni siquiera a las funciones directivas, y a cosas que les pueden inspirar lo que él hizo, como para que estén, digamos, focalizadas. Bueno, básicamente, vamos a ver la primera experiencia, bueno, podemos comenzar diciendo, Cris, muy rápido tu formación. Estudié en la universidad, en la UAD, comercialización. Una de las primeras camadas, porque vos te recibiste en la década del 80, al principio. Sí. Cuando la carrera era todavía muy joven, año 82, 83, la única universidad que daba comercialización, bueno, así es. Sé que hiciste cosas antes, pero vamos al principio, Colgate, contame qué hiciste en Colgate. Mira, Colgate, yo entré como trainee, después existente marca, gerente marca, o sea, todas las posiciones, una compañía muy estructurada, y terminé como gerente de, 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 oral care, cuidado oral, toda la línea Colgate, pero manejé detergente, manejé cabones, en realidad pasé por todos los, los productos en Colgate, en una época complicada, de control de precios, inflación, donde había que ser más financiero, y saber manejar financieramente el negocio, poco dinero para hacer publicidad, y mucha promoción, así que fue una época muy linda, de mucho aprendizaje, de marketing básico, pero muy complicada. Sí, 82, 87, bueno, él lo dijo, miren cómo fue esto, que cuando, bueno, yo era, jefe de costos, y todo lo que era control de gestión, y presupuestos en una compañía, y me toman en Colgate, para marketing, pero dice, vos vas a estar en marketing, pero vas a defender de finanzas, y vas a trabajar entre medio, finanzas y marketing, porque la compañía tiene que tener una orientación, entonces, bueno, me tocaba a mí, justamente lo que dice Cristóbal, Cristóbal, y el equipo de, 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 brillante, de, 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 pero el control era tremendo, teníamos controles de precios, yo manejaba la parte de pricing, y de alguna manera controlaba los, los aspectos de la rentabilidad, que es un poco lo que dice Cristóbal, por eso después van a surgir anécdotas de hacer marketing sin recursos, de una manera increíble, este, si querés la contamos ahora la de Curitas, o si no la dejamos para después, no, si querés la contamos ahora, bueno, ahí vamos, para que tengan una idea de las marcas, Colgate la conocen bien, Palmo Libra, Líder en Jabones, hay marcas que hoy ya no son de Colgate, pero que eran líderes en ese momento, Odex, una marca líder, y Curitas, que hoy lo comercializa Bayaldor, y como decimos que es un, un genérico, porque el apósito protector lo llamamos Curitas, pero Curitas era una marca muy importante en ese momento, así que bueno, dale, vamos con Curitas, esa anécdota. Sí, la anécdota era que por el control de precios, necesitábamos cambiar el adhesivo importado que traíamos, porque no podíamos pagarlo, a un adhesivo local, y había que hacer una prueba de mercado, a ver si el adhesivo local funcionaba, y me dicen, no hay dinero para hacer investigación de mercado, así que hay que hacerlo con los familiares, con la gente de la oficina, y había cinco tipos de adhesivos, A, oyendo Gabriel, y le decíamos, te vas a poner un apósito en cada dedo, y vas a trabajar todo el día, a ver si se mantiene el pegamento, riéndonos ahora, la gente no puede ni trabajar de tanta Curita, pero era la época de, de presión presupuestal terrible, y así estaba, hasta el gerente general andaba con cinco Curitas en la mano, y tenía que usarlo seis horas, y al final del día ve que ir y tomarle una encuesta, decir, mantuvo el adhesivo, este se me despegó, este no, bueno, quedó el C, y ese es el que vamos a usar, parece increíble ese tipo de experiencia, pero en época de crisis hay que saber adaptarse un poquito a, a la realidad de la reducción presupuestal. Conmigo me parece que te abusaste, porque yo hasta en la cara me hiciste poner, me acuerdo que llegué a la facultad y me dice, ¿qué te pasó Gabriel? ¿Con quién te peleaste? Tenía Curitas por todos lados. Pero eso es de todos los golpes que te dábamos. No, pero bueno, es increíble la, la creatividad como Cris, en ese momento hizo una investigación de mercado, pudimos cambiar el adhesivo, pero era increíble, increíble. Bueno, de Colgate tenemos miles de anécdotas, pero vamos a pasar a otra etapa, vamos a la etapa de, vos de Colgate te vas a Quaker, más bueno que el Quaker. y bueno, ahí tenés algo espectacular, que es Gatorade, el lanzamiento de Gatorade, ¿verdad? Sí, ahí fue interesante porque llegué a manejar toda la categoría de cereales y me dijeron, vas a tener que abrir el negocio de Gatorade, en una empresa muy tradicional, cereales, el Quaker o de la más tradicional que eso no, no había, y Gatorade una vida para deportistas, había que tener una forma de pensar completamente diferente, canales de distribución en zonas donde se tomaba ese tipo de bebidas, o sea, un negocio completamente diferente para una compañía tradicional, y creo que la gran anécdota es que en esa época la distribución la hacía Bagley, Bagley, Terrabusi en esa época eran las dos grandes empresas de galletitas, y cuando fuimos a Bagley a hablarles del concepto decían, no, no, Gatorade es muy caro, esto no va a funcionar en Argentina, y lo comparaban con Coca-Cola, que no tenía nada que ver, y yo dije, ¿qué me opía de una compañía tan exitosa? Al final lo que hicimos es generamos una fuerza de venta, generamos todo un sistema de distribución, empezamos con acciones muy cortas como la Maratón de Buenos Aires, donde teníamos creo que dos coolers para repartir un poquito, cuando todas las aguas y Coca-Cola tenían stands gigantes, hicimos un acuerdo con Nike en esa época, que ya estaba bien desarrollado, para tratar de posicionar el producto en ciertos deportes, fue un boom, y años después Gatorade es el sinónimo de bebida para deportistas, lo llaman bebida isotónica, y el mensaje y el claim en su momento era, es absorbido por el cuerpo más rápido que el agua, que era increíble, y la realidad es que nos fue muy bien, lo metimos en el rugby, lo metimos en el pádel, que en esa época era furor, había cuatro millones de personas jugando pádel, lo tomaban los tenistas, y empezó así, y hoy es una bebida, y cuando uno ve los deportes a nivel mundial, hay otro tipo de productos, pero el cooler naranja y el rayo de Gatorade, es sinónimo de una categoría de producto que existía, casi no existía en esa época, y hoy es sinónimo de lo que toman todos los deportistas. Gracias Cris, bueno, voy poniendo algunos detalles, ustedes a Cris seguramente lo conocieron en el Lomas, donde Cris habló de la agenda de los 100 días, de las agendas de transiciones ejecutivas, hoy lo vamos a focalizar en marketing, pero ya podemos ir viendo algunos aspectos, Cris tuvo que hacer como 10 o 12, creo que contamos casi más, cambios, casi 15 cambios, cambios que tienen que ver con posiciones, pero más que nada con cambios de compañía, y también con cambios de geografía, y a veces cambios de industria. Entonces, el primer punto, Cris, como para disparar después otra pregunta, es vos venís de una cultura, que para mí es escuela de marketing de aquel momento, como fue Colgate Palmolive, porque las grandes escuelas teníamos la de industria farmacéutica, digamos, digamos, Gerimplau, digamos Pfizer, digamos Novartis, antes Ibagué, en la parte, digamos, en consumo masivo, llamémosle Coca-Cola, Kellogg también era una compañía importante, pero bueno, Coca-Cola como marca superlativa, y también teníamos a Unilever, y a Colgate Palmolive, pero Unilever es una compañía anglo-holandesa, quiere decir que Colgate Palmolive es una típica compañía de cultura, de marketing de Estados Unidos, acuñada en los años 60 o 70, ¿no? Entonces, bueno, que nos comentes eso, qué aprendiste en esa cultura de Colgate, y cómo te fue cuando pasaste a Quaker, que yo la visualizo, no trabajé en Quaker como una compañía así americana, pero más tradicional, ¿no? Mira, yo lo que aprendí de Colgate, primero, primero aprendí el concepto de diversidad, la verdad, Colgate, Colgate, a mí, increíble, en los años 80, el 50% del departamento de marketing, mujeres, o sea, era una compañía muy adelantada, o sea, yo crecí en algo que hoy todo el mundo dice, ¿por qué no hay más equilibrio en las compañías? Yo crecí así, profesionales de primera, con mucha estructura, de cómo, primero te mandaban a entrenamiento en fuerza de ventas, te mandaban al norte del país, a trabajar un autoservicio, armar una góndola, un anaquel, o sea, desde casi llevar un trabajo para limpiar los productos, o sea, a ese nivel, se trabajaba en Colgate, a entender cómo se hacía, digo, posicionamiento de producto, un plan de marketing, o sea, una disciplina, era una escuela espectacular, muy exigente, hay que decirlo, muy exigente de resultados, como son todos, pero la verdad aprendí de grandes, de grandes, de grandes maestros, aprendí la parte financiera, un poco por la realidad del país, así que uno no puede ser nada más un mercadólogo, sin entender que hay que manejar rentabilidad, así que eso me funcionó, me funcionó muy bien, yo creo que esas son las experiencias, igual en Quaker, o sea, son verdaderamente escuelas, la diferencia que en Quaker aprendí un poquito de marketing deportivo, que tenía sus características, y ahí aprendí mucho de la gente de Nike, el tema es tener un poquito de, de querer aprender algo nuevo, buscar quién te puede enseñar, pero a mí me tocó, yo tuve suerte, escuelas de marketing de primera línea en Argentina, que además, y siempre lo ha sido, pero Argentina en ese momento, era considerado en Latinoamérica, claramente un país líder en marketing, en hacer comerciales de televisión, y creo que en publicidad, todavía Argentina siempre ha tenido la característica de hacer muy buena publicidad. Claro, Cris, vos estuviste creo que alrededor de cinco años, cinco o seis años, yo estuve en Colgate dos, y para mí también fue una escuela tremenda, tremenda, aprendí mucho, y aprendí mucho de personas como vos, me acuerdo, en su momento la directora, era una mujer, este, con lo cual, con lo cual, Exactamente, y aparte, bueno, yo me acuerdo que de ese equipo de gerentes, en un año, o en dos años, se fueron como siete, todos directores de compañías, a otras compañías, era una escuela, coincido con vos, y después, bueno, Cuaque era una buena experiencia, pero después me aparece Stanford Miller, y ahí estamos en otro mercado casi, bueno, seguimos con pastas dentales, pero comentándonos un poquito Stanford Miller. Sí, Stanford Miller, voy a decir la realidad, Gator, fue una excelente experiencia, pero nos llevaba una buena relación con mi jefe, y justo apareció Stanford Miller, me recomendó un ex Colgate, Stanford Miller hace Sensodine, ¿no? Que era una crema dental, más medicinal, una compañía interesante, porque era una compañía, facturado dos millones de dólares, mucho más chica, de las compañías, donde yo había trabajado, llegué a manejar la parte de marketing y ventas, toda la parte comercial, empezamos a reanedar, la ventaja de una compañía pequeña, es que el impacto de uno es mucho mayor, ¿no? Que una compañía grande, donde hay mucho más estructura. Ordené un poquito todo el mercado de Sensodine, cambié un poquito con mi malformación de consumo, empezar a llevar Sensodine de la farmacia al autoservicio, y me dijeron, no se va a vender, es medicinal, y en realidad se empezó a vender mucho más, porque mucha gente tiene dientes sensibles, y solo ir a la farmacia limitaba la venta, abrimos el canal, hicimos un acuerdo con Colgate Palmolive para abrir el canal, y eso nos empezó a dar muy buenas ventas en Sensodine, y teníamos un producto para piojos, que se llamaba Cuel, que tenía un ingrediente llamado Lindano, que se estaba prohibiendo en todo el mundo, porque era tóxico. Y mi jefe en ese momento trae a Estados Unidos, y dice, oye, hay un ingrediente muy bueno que se llama Permetrina, que dice que previene el problema de los piojos, que en ese momento, todas las escuelas, todos los chicos estaban teniendo que dejar la escuela por tema de pediculosis, y dicen que además previene la reinfestación en 99%. Le dimos esa idea a Hugo Cazares, que era el dueño de Cazares Grey, un genio de la publicidad, y dijo, cuando escuchó el mensaje, digo, si el producto funciona, ya tengo la idea, hizo un comercial donde aparecía un brazo, con todos los empaques genéricos del mercado, y decía, se acabaron los piojos, llegó Coel, con Permetrina, todo ese comercial, y una compañía que facturaba 2 millones de dólares, al año, ese producto solo facturó más de 7 millones de dólares, más el crecimiento es en Zodini, pasamos de 2 millones a vender casi 10 millones de dólares en México. La verdad fue un gran éxito, de hecho fue el segundo producto OTC en el mercado ese año, y gracias a ese lanzamiento, me ofrecieron venir a México como director general de la misma compañía. Claro, dijiste México, pero el éxito fue en la Argentina. El éxito fue en la Argentina, pero pude ir a presentarle a los dueños y le gustó. Le había puesto un peine, ¿no vos? Le había puesto un peine también, o no? Un peine de esos de metal, para sacar aliendres y todo eso, sí. Bueno, ¿por qué conozco esto? Estamos contesto, 90-91. Bueno, en ese momento, yo estaba en una compañía farmacéutica, en Jering Plough, y yo no me quería ir para nada de esa compañía, y me convoca a otra compañía, y me dice, tenemos un producto líder. El producto líder era Herklin, Lindano, lo que decía Cristóbal. Bueno, como yo no me quería ir, me persiguieron durante mucho tiempo, haciéndome distintas ofertas, y llega un momento que dice, nos destruyeron el producto, porque claro, le prohibieron la fórmula, bueno. Y cuando me dicen, pero mira, el producto tiene, hay un competidor que tiene un éxito extraordinario, yo le digo, sí, ya sé, si lo maneja un genio, mi amigo Cristóbal Thompson. Bueno, la película, ¿cómo termina? Que yo ingreso a esa compañía, y lo que digo, bueno, la marca nuestra, dejémosla, porque tenemos que ir para otro lado, estratégicamente, pero lo que quiero destacar, que Chris había hecho una cosa magnífica, extraordinaria, no es casualidad, y supieron encontrar, muy oportunamente, el cambio de fórmula, una, digamos, comerciales de primera, con obviamente, la agencia, vos me dijiste la agencia, pero que no recuerdo ahora, era, Cazares Gray, Cazares Gray, era de lo mejor en ese momento, y aparte le sumaron el peine, fue una campaña extraordinaria, por ahí hoy los chicos, no, no la pueden relacionar, pero bueno, cuando yo entro a la compañía, el producto que era líder de la compañía, que vendía, 100, quedó la venta al 10%, gracias a, 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 a Coel, pero bueno, fue un lindo recuerdo para mí, porque, este, haber visto que, cuando, me dicen, bueno, quien está detrás de ese producto, que sea un amigo, me encantó, entonces vos te vas a México ahí, ¿y qué pasa cuando vas a México? No es una decisión fácil, pero ¿cómo es ese pase a México? Mira, la decisión a México, yo tenía, yo había tenido jefes internacionales, que me dijeron, tiene que hacer una experiencia fuera del país, dos o tres años, para aprender algo, para probarse un poquitito, y regrese, bueno, esos tres años, ya se han vuelto en 29 años, llegué a la misma compañía, pero en otro país, así que tuve que, tuve que, lo primero es entender la cultura del país, rápidamente, aprender del país, recorrer todo el país, porque no quería sentirme extranjero, en otro lugar, así que recorrer el país de sur a norte, de este a oeste, y conozco el país, muy bien, aprender los canales de distribución, aprender palabras, porque hablamos todos español, pero hay palabras en Argentina, que no se pueden decir en México, porque son malas palabras, y viceversa, entonces había que rápidamente, entender esas diferencias, y la realidad es que yo me adapté, vine con esa idea de adaptarme, y me adapté muy rápido a la realidad, la ventaja es que yo conocía la compañía, desarrollé toda la línea Sensodine, que en unos años pasó a ser uno de los mejores mercados del mundo, en venta de Sensodine, y llegamos a vender casi 8 millones de dólares, y de hecho fuimos la segunda marca, Colgate acá en México, es la observación más grande del mundo, Colgate tiene el 85% del mercado, pero en valor, Sensodine era la segunda marca, arriba de Crest, que es la crema dental de Procter, eso es un logro, porque éramos una compañía de 50 personas, contra un monstruo, Procter en México, y con esa época facturaba más de un billón de dólares, y Stafford Mir facturaba como 2, 3 millones de dólares, y otra vez, hicimos un buen marketing, me tocó el lanzamiento exitoso del Sensodine, bicarbonato de sodio, que tenía una particular idea, era un Sensodine con un buen sabor, hicimos también un súper comercial con Grey, donde se mostraba un poquito la ventaja del sabor, y muchas veces la gente no usaba el producto, porque si eres muy medicinal, y no me gusta el sabor, le agregamos bicarbonato, era un producto que estaba en Estados Unidos, y eso inmediatamente nos duplicó la venta en un año, así que uno a veces tiene que ver las oportunidades, y como digo, lanzarlas antes que los demás, para tomar el mercado, lo hicimos, nos fue muy bien, y después al rato lanzamos también una línea de productos de limpieza, que se llamaba 2000 Flashes, que de hecho yo lo lancé también en Argentina, en un comercial con un, el dueño de esa marca era un americano, un señor grande, le hicimos hacer el comercial en español, le enseñamos 70 palabras en español, y eso fue un impactazo, que saliera alguien hablando en español, con acento americano, vendiendo un producto para limpieza, para la taza del baño, también fue, fue una linda experiencia, así que uno ve, cuando uno hace algo diferencial, un poco disruptivo, como te puedes decir, si te sale bien, rápidamente uno, uno sobresale en el mercado. Qué lindo, Cris, me acuerdo, bueno, la rapidez, y a veces, lo artesanal que se hace, me acuerdo las fórmulas que probábamos en Colgate, de la crema dental, te acordás de la Choc Pizza, las distintas fórmulas que probábamos, para pegar al sabor, ¿no? Tremendo, para ilustrar a los chicos, bueno, vos en Stanford Miller, fuiste gerente general además, no sé si, cuando te fuiste, ya fuiste como gerente de marketing, o gerente general, pero era gerente general. Llegué como gerente general a México, sí. Interesantísimo, interesantísimo. Para que vean, digamos, cómo desde marketing, también, obviamente, en la mayoría de las compañías, se llega mucho a la dirección general. llega un momento que uno cumple etapas en las compañías, ¿no? Porque si bien ahí estuviste del 92 al 96, a mí me aparece que en el 97, ya te fuiste a una industria más farmacéutica, como que es Searle. ¿Qué me contás de eso? ¿Qué nos contás de eso? Sí, en esa época yo quería emigrar a otro país, me había ido bien, la compañía era una compañía familiar, no querían que me quedara, y tuvimos una devaluación muy importante en esos últimos años, fue más complicado para una compañía pequeña, y decía, bueno, yo quería manejar el negocio, o sea, una compañía farmacéutica grande, y por esa casualidad, me llama a Searle, que en la compañía Pharma, ellos manejaban Nutra Suite, y yo dije, seguramente me van a ofrecer esa posición, me dijeron, no, es para manejar todo el área comercial de pharma, y le dije, no sé de pharma, queremos a alguien diferente, que se haga cargo el negocio de pharma, una compañía también muy tradicional, muy de jerarquías, yo soy bastante más flexible que eso, no fue fácil, además era un equipo que llevaba trabajando, y yo desconocía la industria farmacéutica, pero bueno, siempre, como digo, hay que tener algún éxito para posicionarse, y había un producto, que era un producto para diarrea, que se llamaba Lomotil, pero tenía un ingrediente activo, que era un ingrediente activo, que no se permitía, que era un producto controlado, aunque como pasa en Argentina, no se pedía receta, y yo dije, bueno, viene la competencia de Johnson & Johnson, con un producto llamado Operamida, que van a hacer publicidad, y convencimos, y no fue fácil la compañía de cambiar el activo, pero dejar la marca, y entonces al poner Lomotil con Operamida, pudimos hacer televisión, y con la televisión, el negocio se triplicó, esa fue la magia, ahí donde, no cambiamos la marca, pero sí cambiamos el activo, y recuerdo que un jefe internacional me decía, el producto se vende por el activo, no, el producto se vende por la marca, no te equivoques, no, el activo, la marca, me peleé con un regional, y al final alguien me hizo caso, y dije, la gente decía, Lomotil, las personas pedimos marcas, y eso fue el gran éxito, como digo, el valor de una marca, y fue un buen éxito, y logramos frenar cuando llegó Johnson & Johnson, con su producto al mercado, lo frenamos, y de hecho hoy Lomotil sigue siendo el líder, le cambiamos el empaque, un empaque de consumo, y hoy cuando voy a la farmacia, que siempre voy a ver los productos que manejé, ahí sigue siendo la marca estrella, cuando uno tiene algún problema de diarrea, así que fue un gran logro, aprendí de la industria farmacéutica, pero también una compañía muy conservadora, y tenía muchas piedras en el camino, y ahí a los dos años me fui a Jenny Plau. Vos sabés Cris, es enorme, nosotros tenemos la marca en la piel, y uno lo dice así, yo me acuerdo cuando iba a entrar a Colgate, y tenía entrevistas en el año 82, comienzo del 83, pregunto qué puesto, viste uno de los puestos que eran, jefe de esto, jefe del otro, gerente de esto, y me dicen, tu puesto se llama Brand, me quedé frío, viste, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? Porque la compañía ya tenía su orientación a las marcas, yo era el Brand de la compañía, y bueno, no sé si vos, como era, pero seguramente es que eras Brand Product Manager, o, pero, quiero decir, ya desde ahí nosotros tenemos el concepto de la marca, y voy a hacer una pequeña referencia para, digamos, las bases del marketing, los chicos, es la primera materia que cursa de marketing, porque es una carrera de administración, Cris, las bases del marketing son comunes, pero el marketing tiene después mucha especialización, y subespecialización, entonces el expertise que uno tenga en un mercado, en un segmento, en una geografía vale oro, un mercado puede ser el mercado farmacéutico, un segmento puede ser pediatría, puede ser ginecología, una geografía puede ser argentina, puede ser México, pero para que tengan una idea, el mercado farmacéutico es sumamente complejo, y tiene distintos segmentos, pero dentro de los segmentos tiene categorías muy diferentes, una categoría es el producto bajo prescripción, y otra categoría es el producto de venta libre, después hay otras categorías para sanidad animal, lo que sea, pero para humanos, esas son las dos categorías grandes, después hay un montón de segmentos y nichos, pero si tengo que hacer una gran división, está en lo que es el producto RX de receta, y el producto OTC, over the counter, la venta libre para nosotros. Cris viene más de la venta libre, yo venía más del RX, entonces yo pasar a Colgate, me sirvió para incorporar el concepto de lo masivo, y Cris cuando pasa a farmacéutico, le sirve, ¿ven la fertilización cruzada? Eso fue muy interesante, Cris aprendió mucho de farmacia, y yo aprendí mucho de masivo, esa explosión hace que hayamos sido diferentes, porque la industria farmacéutica vendían compuestos activos, y yo era brandero, bien marca, yo venía, no, marca, 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 bueno, ¿a qué llega esto? La tarea de Cris es brillante lo que él hace, porque precisamente puede hacerlo, transformando lo que llamamos en la jerga, el switch de RX a OTC, el cambio del estatus de un producto, es una industria con mucha regulación, parece simple, pero son estrategias donde encontrar eso que encontró Cris es fundamental. Así que Cris, ahí ya estás en la industria farmacéutica, con haciendo switch de RX a OTC, y tenés eso que fue un éxito, eras director comercial y aprendiste mucho de industria farmacéutica, pero en algún momento vos te vas, desearle, ¿y a dónde vas? ¿Vas a Jerry? Me ofrece Jerry Plow. ¡Qué grande! La compañía, Jerry Plow, para que tengan una idea, yo estuve en 12 compañías, Jerry Plow y la compañía, en 11, Jerry Plow es la compañía que más quiero, es mi esencia Jerry Plow, 11 años pasé en esa compañía. Ahora te voy a mostrar cómo estábamos. Una gran organización. Ahí les cuento un poquito de mi experiencia en Jerry Plow, Jerry Plow en México, era la segunda operación más grande del mundo, después de la matriz en Estados Unidos, venía a Francia y México, era una compañía que facturaba, en ese momento casi 600 millones de dólares, ¿no? Un verdadero monstruo, estaba dividida en subcompañías, a mí me tocó llegar como gerente general de Undra, que era una empresa de Jerry Plow, una empresa donde el regional de ese momento, un compatriota, Alfredo Blanco, retirado en Miami, interesante, él desarrolló lo que llamaba el concepto de marcas múltiples. Había una marca que era para alergia, que es de Claritini, que es una marca internacional muy reconocida, y él generaba otra compañía, y decía, ahora vas a lanzar Lertamine, vas a obtener el mismo precio que la marca original, y vas a ir a pegarle a la marca original, y él creaba competencia dentro de la propia compañía, entre unos, y como el precio era el mismo, decía el diferenciador del negocio, no es el precio. Y ustedes pueden decidir qué tipo de presentaciones venden, a qué tipo de médicos visitan, eso ya es la estrategia de cada subcompañía, pero no pueden decir que mi producto es más barato que el otro, y eso nos hacía competir, y la realidad es que había que tener diferenciación a través de marca, y yo con este producto Lertamine, que era un producto poco conocido, lo que hicimos, ya que los médicos conocían el activo, que era la oratadina, dijimos, hay que posicionar la marca, y decidimos hacer una campaña con una agencia de consumo, que era inédito, porque nadie usaba una agencia de consumo para hacer marketing farmacéutico, y esa compañera que le dijo, es primero vamos a cambiar el empaque, hacerlo amarillo, vamos a hacer que sea un empaque llamativo, y vamos a hacer una campaña de trucos de magia, con el médico, porque al final el médico es un consumidor más, y entonces le van a llevar la sorpresa de los trucos de magia, para que muestre atención, recuerde la marca, seguramente le va a querer saber el truco de magia, y eso va a hacer que mantenga el interés, y va a ganar posicionamiento esa marca en la cabeza, y cuando tenga que ver un paciente, va a prescribirla, la cuestión es que este era un producto, la artamina que facturaba con un millón de dólares, y a los dos años logramos llevarlo a 10 millones de dólares, y la recordación de marca, que no era más del 2% en esa categoría, cuando empezamos el negocio, a los dos años tenía una recordación como 20%, entonces claramente, recordación de marca, probablemente haya prueba o consumo del producto, así que era un marketing muy básico de consumo, y la verdad funcionó bien en Pharma, y así me hizo un poquito mi huella en la industria farmacéutica. Ahí estás, Cris, en el 9907. Sí. Bueno, para que vean un poco las relaciones, yo comencé a trabajar con Claritine en el 87, y acá, mirá, Cris, llegás a ver algo de esto, ¿qué dice ahí? Shedding Plow. Mirá. Wow. Esto lo conservo, bueno, en la oficina mía, en la escuela de negocios tengo, en mi oficina tengo literatura de lanzamiento, bueno, fue un caso muy lindo, que vos después en México le diste una envergadura tremenda, realmente, por ahí a veces es difícil ver, pero fue un producto que todo el mundo habló de eso, digamos, un producto que, son esos productos que las compañías sacan cada 30, 40, 50 años, y lideró toda la categoría en alergia, fue como una revolución, un caso realmente muy lindo, en una compañía que, bueno, por ahí hoy los nombres no existen, porque hay muchas funciones y adquisiciones, Shedding Plow era uno de los laboratorios más grandes de Estados Unidos, hoy es parte de Merger Pandón, que es uno de los más grandes del mundo, ¿no? Para que ustedes más o menos tengan en contexto. Así que, bueno, y de ahí de Shedding, ¿en algún momento te vas de Shedding? Sí, de Shedding tuve alguna oportunidad de emigrar a otro país, pero la verdad ya no tenía ningún interés en ir a otro país, y ya pensé que ya había cumplido con la etapa, y una persona que yo conocía muy bien, me invito a trabajar en una compañía, la compañía número uno en el mundo de genéricos, que era Teva, para manejar todo el área comercial y toda la área médica, y después sucederlo más o menos en un año. Bueno, para hacer el cuento corto, la historia no fue tan buena, porque las dos semanas de ser contratado, quitaron a esta persona, trajeron a otra persona, y fue un año bastante infame, donde pude ayudar a reordenar un poco la compañía, pero la verdad es que fue muy complicado, esa compañía era una fusión de cuatro empresas, había cuatro culturas diferentes, yo no tenía ni un padrino, ni conocía a nadie, fue una experiencia bastante dura, y al año me dieron las gracias, no fui feliz, hay que reconocerlo, y la verdad no pude desarrollar demasiado ahí, pero creo que eso me ayudó a transformarme, transformarme en mi carrera en los últimos 10 años, o sea, creo que si lo veo para atrás, eso fue un punto de quiebre en mi carrera, así que ese fracaso me sirvió para todo lo que he hecho después de eso. Cris, ahí estamos en el 2008 más o menos. Ahí estamos en el 2008. ¿Vos tendrías más o menos 50, 52 años? 51. Bueno, para que vean la importancia de esto, Cris está diciendo lo que nos pasa a los ejecutivos, siempre tenés estos problemas políticos, cambio de compañía, sobre todo marketing, que es muy dinámico, donde uno no hace carrera en una compañía, sino que va cambiando, 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 hay gente que hace, digamos, no estoy criticando, pero hay personas que están muchos años en una compañía, cuando uno cambia está sujeto a esto, y llega un momento de mucha transición, y por eso hablamos con Cris en el Lomas, mejor dicho habló Cris, de los 100 días, y vamos a seguir con esos temas que realmente son muy interesantes, cuando llegás a los 50 años es un tema crítico, y bueno, Cris tiene este tema que a él lo hace reinventarse, y empezamos, fundaste una consultora en aquel momento, una consultora de marketing y estrategia. Hice una consultora con dos ex, Fierim Plao, un cubano americano, Paul Ramírez, un buen amigo que está en Miami, y Alfredo Blanco, que fue el regional, un poco para asesorar compañías en la parte de marketing, compra y venta de activos, y proyectos como fueran saliendo, porque en realidad de golpe me encontré que tenía que empezar de cero, a ver qué hacer, uno empieza a encontrar que la experiencia sirve, uno empieza, sí es un poco desafiante, porque uno hace 50 presentaciones para lograr un contrato, y por ahí logra dos contratos, un contrato, y como siempre he dicho, en esa época, uno tiene muchos no en la vida, pero hace falta un sí para seguir avanzando, dentro de esos proyectos, me tocó que me buscara gente de la India, para hacer la cara visible, para abrir una compañía en México, se llama Torrent, de genéricos de marca, o sea, productos que ya habrían perdido patente con marca, para tener un, digamos, un mejor margen de utilidad, así que además de comprar y vender a alguna marca, me tocó abrir un negocio, que era una experiencia nueva, no sabía cómo hacerlo, contratar a toda la gente, hacer todos los procesos, dar de alta el producto, y sobre todo mercadear la compañía, porque las compañías de la India en general, tienen una imagen de baja calidad, y esta era una compañía, me mandaron a la India, con muy buena calidad en su fabricación, entonces hicimos todo un plan de imagen, de marca de la compañía, y me da mucho gusto que esa compañía ya se abrió a fines del 2000, a principios del 2010 esa compañía, y hoy sigue en el mercado, después de 10 años con ventas de 15 millones de dólares, pero fue una de las compañías que logró posicionarse, porque muchas compañías nuevas mueren en el primer año, así que yo creo que fue un buen logro, y también me permitió empezar a ver la industria, no desde una compañía, sino mucho más holísticamente, y eso me empezó a transformar un poco mi cabeza, a entender mucho más el sector, mucho más ampliamente, y eso me fue ayudando en los años, hasta lo que estoy haciendo hoy. Para que tengan una idea, y en este gran recorrido de Cris, y de alguna manera comparto mucho con él en mi carrera, la década del marketing fuerte empieza el 60, y la década del 60 el marketing fuerte, con las empresas de consumo masivo, cuya expresión podría ser Coca-Cola, Colgate, Unilever, la década del 70, aparece un marketing de una sofisticación tremenda, la industria farmacéutica es recontra sofisticada, el que no conoce una idea, pero todo lo que es estrategia, todo lo que son los procesos, es complicadísima, regulaciones, cosas que hoy aparecen como novedad, nosotros las hacíamos hace 30 años, todo lo que es la segmentación, la hipersegmentalidad, eso hace 30 años que ya se hacía, para que tengan una idea. Esa sofisticación hace que se estudie, digamos, y en muchos contextos, una industria muy globalizada, donde lo que él explicó recién es complejo, pero vamos a hacer fácil, la protección de la patente degenera, en términos competitivos, una protección muy fuerte, más allá de la marca, también tenés una protección. Hay países donde esa protección no es de la misma calidad, como es el caso de Argentina, pero en algún momento vos perdés la potestad de la patente, entonces lo único que te salva es la marca, pero se te amplía la competencia, eso es a lo que él se refiere cuando habla de productos que pierdan la patente y pasan a ser genéricos. Eso genera una problemática de mercado muy, muy interesante también. Para que vean que Cris tiene una experiencia impresionante, pero la consultora no es fácil, uno piensa que tiene mucha experiencia, no es fácil la consultoría, y vos por algún motivo volvés a trabajar en relación de dependencia y ya vamos a una empresa que digamos, más brindar servicios, decime si es así, vos pasás a Quintiles en México. Sí, yo obviamente cuando estaba como consultor ya conocía a todo el mercado, conocía a todos los líderes, digamos, empezó mi marketing personal, porque se empezó a posicionar mi marca porque ya yo trataba de venderle proyectos a todo el mundo y Quintiles tenía dos áreas, el área de investigación clínica y el área de soluciones comerciales. El gerente general de ese momento que me conocía porque había sido proveedor mío, se retira y me dice, te voy a presentar como uno de los candidatos. Y obviamente quien me entrevistó decía, tiene experiencia y en Quintiles ahí pude reforzar toda mi experiencia porque todas las compañías eran potencialmente clientes de Quintiles, aunque la marca no estaba tan fuerte porque el gerente general anterior ya estaba en sus últimos años y no había hecho mucho por desarrollar la compañía y yo empecé a hacer un mailing a todos los líderes de primero me pasé como dos meses en conseguir todos los líderes, hacer un mailing para decirles todas las ventajas de trabajar con Quintiles en todos los modelos comerciales que teníamos a nivel global y empezaron a caer buenos proyectos en GSK, Novartis, básicamente compañías farmacéuticas. Teníamos un modelo también que era de representar productos en el mercado porque los modelos tradicionales de ofrecer fuerza de ventas te pagan una comisión, pero cuando uno recibe una licencia de un producto uno le pone una inversión y se queda con el margen. Entonces abrimos ese negocio también de representar algunas compañías dermatológicas, algún negocio de una compañía oftálmica de Italia y entonces la compañía empezó a crecer, estuve dos años muy bien ahí, la verdad, la compañía estaba en Carolina del Norte con un jefe extraordinario, una persona que había trabajado en Lili que era una compañía farma muchos años en posiciones muy, muy importantes y a los dos años por algún motivo raro la industria farmacéutica de golpe necesitaba a alguien que lo representara a nivel país y claro, había hecho tanta promoción del negocio que alguien le dijo a una consultora habla con Cris y dile que queremos hablar con él para ofrecerle que lidere la asociación que lidere a toda la industria farmacéutica e innovación y después de dos años aunque estaba muy bien creí que había un muy buen reto de representar a un sector el sector de innovación son 60 compañías y facturan 7 mil millones de dólares o sea, es uno de los sectores más fuertes del mundo a la hora del sector farmacéutico y ahora, bueno, con la pandemia toda la información que sale por supuesto uno está en el ahí en el centro de la atención y ahí me cambié en el año 2013 a donde estoy ahora Qué bueno digo a los chicos de la cátedra bueno, yo hago un pequeño redondeo de algunas cositas y ya en tres minutos comenzamos con las preguntas así que empiecen a ordenar su chat el chat para darle paso a los chicos como verán bueno, hicimos un recorrido muy muy rápido impresionante la experiencia de Cris obviamente consumo masivo puntos intermedios industria farmacéutica compañía de servicio de industria farmacéutica es casi ineludible hablar a veces bueno, en el caso de él hay mucha industria farmacéutica pero para que tengan una idea por ahí hoy más allá de la pandemia la industria farmacéutica sigue siendo muy importante pero hoy hay muchas industrias digamos nuevas como así llamarle todo lo que es la economía que surgió de lo digital entonces es muy común de hablar de compañías como Google compañías como Facebook como obviamente todo lo que ha generado el fenómeno digital y entonces aparece en el caso de Argentina mercado libre pero bueno tradicionalmente las industrias que mueven más dinero en el mundo y más rentabilidad han sido número uno la petrolera número dos la farmacéutica para que ustedes vean lo que significa eso y cuando él estuvo en Quintil esa compañía tiene básicamente bueno después vos me corregís si querés dos áreas hay un área que es la que hace los estudios clínicos vieron que ahora están muy famosos los estudios clínicos fase 3 fase 4 bueno esa compañía hacía estudios clínicos y Cris estaba en una división de soluciones comerciales que era básicamente temas vinculados a fuerza de ventas no sé si si algo más Cris y ahora maneja una entidad que negocia con el gobierno que agrupa es una asociación de empresas farmacéuticas de innovación o sea que tiene una trayectoria increíble así que bueno de mi lado yo voy a continuar pero voy a tratar de estar menos activo me encanta el tema aparte con siendo Cris un amigo y habiendo teniendo tantas cosas en común nos ponemos a hablar y y nos empezamos a hablar de jefes comunes de personas así y conoces a este tuc 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 y podemos no 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 parar por cinco horas pero bueno lo importante es que ustedes tengan la oportunidad de preguntar no no se enrollen con lo farmacéutico vamos a los conceptos de marketing eso es lo importante ustedes visibilicen la trayectoria de un profesional de marketing también con experiencia en dirección general también con experiencia en emprendimiento como es la consultoría y también en una experiencia que es todo tipo de organizaciones y en un proceso también de reinvención personal estamos hablando de una persona que tiene más de 40 años de trayectoria profesional por ahí ustedes van a ver procesos que están un poco lejos de lo que a ustedes les va a pasar pero está bueno aprender de la experiencia es como que están viendo una película por adelantado en algún momento esa película tarde o temprano puede serles de utilidad haberlas visto antes bueno lanzamos con las preguntas te pareció bien Cris querés decir algo antes de las preguntas no me encanta excelente vamos vamos con las preguntas bueno yo voy nombrando a quien hace la pregunta y la leen ustedes el que la hizo ¿sí? Pablo Grosso habla sobre esta pregunta porque tenés varias elegí una de diferencias entre el marketing en México ¿sí? ¿la querés leer? ¿estás ahí Pablo? Sí, mi pregunta era básicamente ¿qué diferencia se encuentra entre hacer marketing en México y el marketing que se hace en la Argentina? ¿si hay diferencias por cuestiones culturales o idiosincrásicas entre los distintos países? Mi mayor comparativo de ser cuando yo llegué a México contra Argentina yo no veía mucha diferencia de golpe en la publicidad creo que en México somos más conservadores muchas veces en la publicidad aunque creo que está cambiando Argentina siempre fue muy avanzado ¿no? y la publicidad de Argentina porque hace poco me llegaron unos comerciales que tienen que ver con fútbol y todo es increíblemente emocional la publicidad de Argentina y tiene un impacto brutal yo creo que eso es una diferenciación importante después el marketing de las grandes compañías yo creo que el marketing global es bastante similar los latinos en general somos bastante parecidos no vería mucha diferencia creo que en la comunicación si me sigue emocionando mucho y siempre besos comerciales son tremendamente impactantes ¿no? Gracias Acá tenemos una pregunta de Micaela Silvero sobre el marketing de la actualidad y el futuro ¿sí? ¿estás ahí? Hola buenas tardes Cristóbal quería consultarte ¿cómo ves al marketing en la actualidad y cómo lo visualizas en el futuro? Mira el marketing de la actualidad creo que el gran cambio es toda la parte digital claramente las herramientas digitales son cambios importantes ahora veo uno se sorprende cuando uno está escribiendo algo en las redes y le parece algo eso es es llamativo es impactante asusta a veces como como toda la información saben exactamente lo uno quiere yo creo que hay cosas buenas y cosas que creo que me me preocupan pero cada vez saben más individualmente de nuestros gustos de lo que nos interese ahí te van saliendo cosas claramente eso es el marketing del futuro a eso creo que tiene cosas espectaculares y pudiera no usarse bien tener otro tipo de efectos pero creo que claramente quien quien entienda eso va a tener un una gran oportunidad pero otra vez es como como engancho mi producto con con las personas que me interesan pero hoy hoy antes uno hacía una investigación de mercado y hoy la gente hoy hoy claramente se sabe exactamente por lo menos cuando uno está buscando algo y al rato le aparecen cosas que saben casi están como me dicen alguien no están en nuestro cuerpo en nuestra cabeza eso es 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 increíble como ha evolucionado gracias ahora vemos otra de Paula Vergara ¿si? ¿se está ahí Paula? te preguntás sobre estudiar marketing ¿está por ahí? sí hola buenas tardes Cristóbal sí yo quería saber qué fue lo que te inspiró estudiar marketing ¿por qué elegiste marketing? buena pregunta era el marketing empezaba cuando yo yo tenía el colegio empezaba a hablarse de marketing me parecía algo sofisticado lindo aunque yo dije bueno yo soy cero creativo no tengo eso pero era como atractivo porque yo yo digamos cuando estaba en el colegio eran todas las carreras tradicionales ser médico ser ingeniero ser X y y empecé a estudiar la la carrera sí soy muy inquieto creo que eso me me ayudó mucho el inquieto de querer saber más y y aprender un poco cómo piensa la gente y después creo que el colgate me dio una estructura muy buena ahí tuve buenos líderes mercadólogos y creo que a partir de ahí nunca dejé de ser un nunca dejado de ser un mercadolo de consumo aunque estoy en pharma yo siempre tengo nunca dejado esa cabeza porque eso me permite ver más al consumidor hay una gran diferencia en el mercado pharma antes el mercado pharma todavía se concentraba en hablar con el médico directamente el consumidor no existía y el médico y el médico es el que atiende el paciente hoy más allá de que el médico es el que prescribe hay que saber de los pacientes y no se puede prescribir marca pero sí hay que entender mucho más y creo que cuando uno trabajó en consumo tiene una cabeza mucho mejor preparada que la gente tradicional de pharma pero claramente como digo le digo a mi equipo son todos técnicos yo soy mercadólogo estoy viendo cómo hacerle valor a la marca de la personal a la marca de la asociación todos en función de resultados que impacten positivamente una marca y que haga que tenga más valor aunque en una asociación no se puede medir más allá de cuánta gente conoce la asociación no cotiza en bolsa pero creo que eso es un área espectacular gracias muchas gracias a ver creo que me encontré por acá de Ismael que pregunta sobre equipo de marketing hola sí buenas tardes Cristóbal mi consulta era saber qué atributos consideras fundamentales para liderar un equipo de marketing yo creo yo creo que uno tiene que tener siempre siempre creo a ver número uno uno tiene que tener mucha pasión porque en marketing hay que tener todo el mundo para mí en la cornisa de las oportunidades creo que como equipo hay que saber manejar las individualidades para después saber cómo unir lo mejor de cada uno en bien del equipo yo el estilo claramente ha cambiado cuando yo era chico era mucho más dictatorial el estilo hay que ir por acá hoy hay que saber escuchar más hoy más que decirle a la gente hay que convencer a la gente y hay que mostrarle un camino de pasión para que la gente siga uno creo que los estilos claramente han cambiado pero creo que hay que tener mucho dinamismo es un área para mí absolutamente dinámica porque las tendencias van cambiando continuamente y el que tenga esa capacidad está un paso adelante del competidor muchas gracias gracias a ver buscamos alguna más está buena Carolina pregunta sobre quien quiere estudiar marketing para el que recomendarías a quien quiere profesional sí buenas tardes mi pregunta era acerca de algún consejo que nos podrías brindar para aquellos alumnos que nos queremos dedicar al marketing en algún futuro el consejo que te daría Carolina a todos es si pueden encontrar inicialmente alguna organización que tenga todo lo que yo tuve que es esa buena estructura creo que no es la única manera pero creo que es una buena manera de tener una buena formación inicial pero cualquier compañía yo creo que si uno va a ir a una compañía bueno esta compañía como todo busco algo de marketing qué está haciendo esta compañía en marketing y estar seguro hoy creo que ya es un tema que creen todos cuando yo empecé a trabajar había muchas compañías que decían marketing acá no acá nada más hay que ir a vender era mucho más industrial el pensamiento hoy creo que ya marketing digamos es es más común en todos lados pero creo que si uno puede empezar una carrera ahí te da un poco más de estructura que después te va a ayudar toda la vida pero mucho es la iniciativa de uno también por aprender donde esté y ser inquieto yo creo que eso es un principio fundamental para todas las y los mercadólogos muchas gracias a ver aquí una pregunta de Maylen sobre cómo se puede mejorar algo en marketing ahí sí mejora un poquito la redacción y comentarla ¿la ubicás? sí hola buenas tardes Cristóbal un gusto escuchar hola mi pregunta era ¿cuáles son las principales estrategias de un guía del mercado? esa no ¿cuáles son las señales de que es necesario hacer algo para mejorar el marketing de un producto? ¿cuáles son las señales de que es necesario hacer algo para mejorar el marketing de una empresa o producto? o sea ¿cuáles son las señales de que fuera necesario llegar a hacer algo mejor para el marketing para esa empresa o producto? mira para el producto es fácil cuando tu participación de mercado empieza a estabilizarse o a caer algo no está funcionando y lo ideal es que uno lo anticipe antes cuando uno empieza a ver la meseta dice hasta aquí llegué ¿qué más voy a hacer? eso es la capacidad de medir la meseta en el caso de una compañía y lo hace uno yo creo que uno hace continuamente encuestas de opinión cómo está posicionada mi compañía está bien posicionada claramente cuando la gente no sabe de uno y pasa con candidatos políticos pasa de todo si uno quiere ser elegido uno tiene que ser recordado yo siempre le digo a la MIF todo lo que hacemos bueno le voy a comunicarlo continuamente no pero esto ya está gastado nada está gastado si hicimos algo bueno y no lo comunicamos nadie lo va a hacer y si eso no fuera así ¿por qué Coca-Cola? que sigue siendo el líder todos los días veo publicidad de Coca-Cola ya no tenía sentido continuamente la gente se olvida igual en el marketing personal yo hago marketing personal todos los días dicen ¿para qué? ya te conocen porque el día que no lo haga a los tres meses voy a llamar a alguien no va a saber ni quién soy no nos equivoquemos la marca se actualiza continuamente y ustedes que son mercadolgos el primer desafío es cómo voy a desarrollar mi marca personal porque a través de la marca personal y lo que valga esa marca personal mercado es como yo voy siendo siempre una persona que todo el mundo va a estar buscando para una solución así que el primer marketing empieza por uno gracias justamente acá relacionándolo parecía como que lo habías leído María Belén justamente te pregunta sobre tu marca ¿estás ahí? sí sí buenas tardes Cristóbal bueno mi pregunta es si nos podés describir una fortaleza y una debilidad de tu marca personal mira mi lo que yo creo que es mi fortaleza y siempre lo digo es conector de personas o sea conozco tanta gente que logro cuando alguien necesita algo todos me llaman y dicen tú que conoces a todos me puedes presentar a tal y yo creo que eso obviamente ayuda que yo puedo conectar mi debilidad yo diría que soy extremadamente cuando se habla de inteligencia emocional yo soy más emocional que inteligente y creo que eso algunas veces me ha pasado factura me voy al extremo en mi emocionalidad y probablemente eso me haya me haya limitado en alguna posición en compañías porque si esa parte revolucionaria a mí en mi estilo a veces por otro lado en la actualidad y que estoy en proyectos a futuro creo que esa cabeza más libre que tengo pensador libre para ciertas cosas me funciona entonces yo creo que también uno se tiene que posicionar de acuerdo a lo que uno a uno quiere pero te diría eso sería mis dos partes ¿no? muchas gracias muchas gracias pregunta de Natalia sobre el error si hola buenas tardes Cristóbal yo quería consultarte sobre cuál fue ese error que te dejó mayor aprendizaje yo creo que fue cuando entré a Teva número uno yo no y otra vez buscando lo que dije en el foro de Lomas solo 100 días yo llegué porque una persona que lidera la compañía me dijo te quiero acá de confianza en un año yo me voy a otra posición y te vas a quedar nunca hice ningún análisis de la compañía de que había cuatro culturas o sea la realidad me fui ciegamente y cuando entré esta persona a los 15 días salió y yo pilló otra persona y sentí que estaba en un lugar que no tenía a nadie nadie realmente me había entrevistado fue un año muy duro muy frustrante pude dejar algunas cosas buenas que se vieron después sí pero fue yo creo que fue frustrante y eso me enseñó mucho y a partir de ahí empecé a desarrollar este plan de los primeros 100 días ¿a dónde voy? ¿qué tengo que saber antes de esta compañía? ¿qué tengo que saber del estilo de la organización? ¿qué tengo que saber? aquí el jefe era un amigo entonces pero eso cometí un gran error y después tendría que haber sabido negociar yo llegué con un plan aprobado presupuestal yo llegué en septiembre había áreas que estaban bien otras que el plan no tenía nada que ver como yo desconocía el negocio yo acepté a ciegas sin haber dicho yo no puedo aprobar un plan que yo desconozco y me hice responsable del plan y el plan no se llegó ni cerca y asumí el resultado lo que hay que hacer es a ver yo voy a validar el plan que me dan porque yo no lo hice y después que lo valide digo yo valido hasta aquí cuando llegué a Quintiles mi jefe me dijo en los primeros en los primeros 60 días quiero que hagas un análisis y me diga cuáles son los problemas lo hice y le dije me decían vamos a ganar medio millón de dólares este año le dije no solo no vamos a ganar medio millón sino que vamos a perder un millón de dólares pero como esta es la realidad del negocio y yo a partir de aquí empiezo a trabajar y me dijo está bien entonces ya cambió porque y logré ese año que en lugar de perder un millón perdíamos este ciento mil y empezara la transformación pero yo le dije yo no me hago cargo de lo que yo no hice eso es algo para mí fundamental pero lo aprendí con un gran fracaso y eso me permitió cambiar y adaptar ciertas cosas para estos últimos años muchas gracias Cristóbal de nada gracias hay una pregunta de Juan Codet sobre el cómo transmitir los objetivos bueno antes que nada gracias Cristóbal por estar acá y compartir tu experiencia y mi pregunta es cuál es la mejor forma de transmitir los objetivos a tus equipos de trabajo mira yo yo temprano el año de hecho ahora ahora ya hicimos el plan estratégico el año que viene estamos haciendo el presupuesto y una vez terminado se ha aprobado que es la primera semana de septiembre ya me siento claramente con el equipo y establecemos primero el equipo lo que hace me propone en función al plan qué es lo que proponen ellos y es una negociación que en este caso hacen conmigo pero también cada grupo de trabajo en una asociación es liderada por directores generales de compañías entonces es como una negociación tripartita los ponemos fijos los ponemos que sean exigentes pero alcanzables con fechas de cumplimiento con aceleradores durante el año porque hay para ver a tres meses si voy en línea o no o sea tiene que ser algo que al final del año no es si yo estoy de buenas o de malas tiene que ser tan claro que al final del año me digan me dijiste que necesitaba hacer esto fue esto hecho así y lo único que yo después pregunto es qué te sirvió de tu experiencia para lograrlo o qué te está faltando para lograrlo pero todos los objetivos inclusive los míos tienen que ser absolutamente claros y no pueden ser ambiguos para que no haya problemas a la evaluación que yo entendí A yo entendí B eso creo que se llaman los objetivos SMART que sean medibles hay todo un proceso que uno aprende en las grandes compañías y eso le da certidumbre al jefe pero le da al empleado cuando voy a evaluarme no me va a salir con algo que hubiera querido en el año y eso me ha pasado en mi carrera no, no, no esto es claro y yo creo que eso da certidumbre a las dos partes gracias gracias acá bueno hay una pregunta hay un montón de preguntas estoy eligiendo hay un montón de Andrea sobre las decisiones ¿se viste ahí? sí, hola buenas tardes Cristóbal hola mi pregunta es ¿cuál es la decisión más difícil que le tocó tomar? las decisiones más difíciles siempre tienen que ver con cuando uno tiene que separar a alguien porque no dio resultados es una decisión complicada porque uno siempre dice bueno habré hecho todo lo que tenía que hacer con la persona antes de ver que no daba los resultados yo he tenido historias donde sí lo he hecho y alguna historia donde siempre me quedo a la duda tendría que haberme dado cuenta de algo y ver si podía apoyar a la persona pero siempre separar gente es duro y como a mí me separaron esa vez yo entiendo eso porque a mí me separaron y por eso hoy que hay mucha gente en transición por la pandemia le digo a mi equipo hay que ser muy sensible con la gente que nos llama estoy en transición escúchenlos si podemos apoyarlos porque son etapas difíciles y yo cuando viví mi crisis en el año 2008 2009 más allá de que no había una pandemia pero el perder mi trabajo para mí fue una pandemia personal porque tenía gastos de hijos en las escuelas todo y la verdad fue complicado entonces tengo particular sensibilidad por eso creo que no hay más decisión difícil que es también una decisión difícil es cambiar de país eso lo reconozco al final fue bien porque no es irse del país yo me adapté muy bien pero no es fácil irse del del país de uno y pensar que uno va a tener una vida en otro país gracias de nada gracias había una pregunta de Brenda sobre el trabajo en forma remota ¿sí? ¿está ahí? con el sonido Néstor a Brenda no le da el micrófono ah está sin si querés entrar por el celular y después después la hacemos porque nos pasó en las presentaciones ¿sí? ¿tenés sonido? ¿no? bueno no 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 acá había una sobre el marketing post pandemia por acá había alguna ¿quieren que? justo lo tenía y se me cambiaron la pregunta bueno acá hay una de nuevo una de Pablo después apareció dos veces bueno estaba buena pregunta Pablo sobre los referentes del marketing sí Cristóbal yo le quería preguntar si tuvo en algún momento o tiene actualmente algún referente alguna inminencia del marketing a quien quiere limitar obviamente que descartando a Gabriel que está en la sala otro otra inminencia mira claramente yo tuve la posibilidad de conocerlo cuando fue el foro de Lomas Alberto Levy que yo leí el libro cuando yo empecé la carrera muy fuerte después yo tuve Greg McDonnell que era el director de marketing cuando yo llegué a Colgate norteamericano después estuvo en Europa todo un tipo genial John Phil Ada Carrica Carmen García que fue mi primera mi primera jefa yo creo que esos son gente de marketing lo que aprendí Rich Pilney cuando estuve en Quintiles él había sido presidente global de marketing de Lili una compañía pharma trabajé dos años con él gran mercadólogo en general yo diría a toda esa gente leía mucho a Kotler Fernando te acordás de Fernando hizo cosas lindas Fernando Ragny Roberto Lieventhal bueno todo el grupo yo era el junior con todo un equipo que me llevaban como 5 años yo era el bebé de ese grupo me ayudaron me ayudaron todos Lidia Ellinger que después trabajó que fue una grande mujer de marketing que trabajó mucho tiempo en Odol yo tuve mucha gente en esa época muy buena Hugo Cazares en publicidad de marketing el dueño de Cazares fue un genio y por ahí seguramente se me escapa Rafa Bustamante en la UADE fue un muy buen profesor que tiene sus SIGMAS consultores su empresa muy buen muy buen profesor entonces aprendí de muchísima de muchísima gente la verdad gracias gracias a ver tenemos una hora más acá se lo tenía y se ah estaba bueno estaba futuro de Carolina sobre el proyecto que preguntas por ahí sí yo le quería preguntar si tiene algún proyecto que todavía no ha cumplido y tiene la esperanza de cumplirlo sí yo espero en algún tiempo ya ir dejando lo que estoy haciendo ahora yo soy yo soy coach ejecutivo y coach de vida ejercido un poquito me gustaría trabajar un poco más en coaching con ejecutivos de nivel medio para ir formándolos en México sobre todo en el tema de de la sensibilidad social creo que creo que estamos en una época donde se necesitan líderes con una mayor conciencia social yo creo que la tengo de hecho he hecho muchos proyectos nos acaban de recibir reconocimientos a mí por proyectos tanto el manejo de la pandemia como uno de ética y valores por todo lo que hicimos con médicos ahora y tenemos un video después se lo voy a mandar a Gabriel para que lo comparta muy bueno y creo que puedo creo que está faltando esa esa parte de la sensibilidad vivimos una época muy diferente donde las nuevas generaciones entienden mucho más el tema de el cambio climático la mejora no 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 todo eso se lo habló de la acción es importante pero hay hay cosas yo creo que las nuevas generaciones vienen con un mayor una mayor sensibilidad del planeta y creo que hay que hay que preparar a los futuros ejecutivos a eso así que ese es un proyecto que tengo y ahora estoy terminando de escribir mis libros o mi historia de marketing espero que ahí haya la posibilidad de escribir con un coach y ahí espero que haya posibilidad de escribir algo que tenga que ver con los 100 días los cambios el marketing personal así que tengo más proyectos que cuando tenía 20, 30, 40 y 50 años así que estoy muy contento muchas gracias si vos pensás Néstor te pongo una Hernán Rivero vale hola que tal Cristóbal un gusto bueno mi pregunta es que recomendaría para hacer un buen lanzamiento de producto yo diría primero para que sea exitoso hay que entender el mercado y la oportunidad de mercado que voy a capturar y cual va a ser mi punto de diferencia para estar si eso lo tengo lo tengo claro sea nicho o no nicho sea la industria que sea yo creo que si eso es lo que prueba el modelo y después tener obviamente la inversión que se requiere pero creo que si uno quiere un gran éxito en la medida que uno puede claramente diferenciar lo que uno va a hacer y que el objetivo en cuanto al consumidor también lo tenga claro creo que el 80% del éxito está garantizado y muchas veces no pasa porque al final la diferencia la ve uno pero el consumidor no es lo que yo veo si no lo tiene que ver el lado del consumidor entonces yo creo que ahí es donde uno tiene que probar el lanzamiento si eso está hecho no dudo que le va a ir bien a uno y como hay grandes éxitos uno ve los éxitos no ve los fracasos en realidad el mercado está más lleno de fracasos que de éxitos entonces también uno tiene que aprender de los fracasos ¿no? ¿por qué esto no funcionó? ¿por qué no funcionó? yo creo que en esos aprendizajes también hay hay buenas historias hay una a ver si está interesante de Erika ¿sí? ¿está por ahí? Sí él hoy nos comentó un poco de lo que es el marketing en medidas en cuanto a los deportistas y después habló de la industria farmacéutica que en ambos desconocía o sea no había trabajado y pudo llevarlo adelante me gustaría saber qué diferencia nos puede dar entre una y otra y qué consejos nos da para llevar adelante ambas yo diría yo diría que marketing deportivo tiene mucho que ver con aspiracional ¿no? veo un deportista y yo lo hacía cuando era chico siempre andaba comprándome la camiseta a la playera uno porque vi a un deportista y me ayudó mucho acercarme a Nike pues Nike ya tenía muy bien armados proyectos entonces cuando la gente de Nike empezó a tomar Gator y tenían esa ropa que parecía del siglo 25 en esa época y todo el mundo se acercó igual que Adidas en los 70 cuando yo iba al colegio de golpe apareció Adidas y creo que tiene que ver con esa aspiración y hay un valor más allá del real en el caso farmacéutico yo creo que lo que yo hice es darme cuenta que los médicos o sea la gente con interactuaba también son consumidores de golpe vemos al médico y todo el mundo le habla de ciencia y yo tengo grandes amigos médicos porque me dicen lo que me gusta es lo que me hablas de todo menos de medicina porque llevan toda la vida estudiando y quieren hablar de otra cosa y yo logro el enganche con ellos a través de hacer algo más más emocional con ellos y eso es lo que les posiciona la marca y después si el médico se acuerda la marca cuando viene el paciente lo prescribe a diferencia de la mayoría que solo hablo de ciencia y está bien hablar de ciencia pero también el médico recibe miles de marcas y visitas el médico no se puede acordar de todo entonces uno tiene que saber cómo posesionar esa marca y creo que la parte sensible la parte emocional no sé si eso lo traigo por ser argentina y lo emocional uno lo tiene piel pero al final yo he aprendido cuando he hecho eso he hecho la diferencia y una última pregunta que tenía es si te gustaría hacer marketing en alguna industria que no lo hayas realizado y en cuál si me imagino si pudiera volver atrás la industria de tecnología hoy es interesante como lo hacen lo que estamos haciendo ahora porque hemos visto nuestro plan estratégico de asociación que si queremos un sistema de salud basado en resultados de mejor el paciente necesitamos traer data necesitamos traer información necesitamos ver traer la industria digital a la mesa y estamos empezando a conversar con actores como Microsoft y otro tipo de actores para generar una alianza porque claramente y no voy a trabajar con ellos pero sí seguramente de escucharlos a ellos me va a ayudar a aprender cosas que ya obviamente ya mis tiempos de compañía pasaron pero creo que por lo menos algunas herramientas básicas las voy a empezar a utilizar y de hecho ahora con la pandemia muchas de las herramientas digitales y como estamos promoviendo la asociación es vía este tipo de plataformas ya hemos cambiado completamente y a mí se ha vuelto 100% digital no hacemos una reunión presencial y entendemos que hay que explicar nuestro mensaje de manera diferente Muchas gracias Gracias Acá hay una Matías pregunta sobre el marketing en las pymes Hola, sí, Néstor Hola ¿Cómo te va, Thompson? Hola Bueno, vos con tu experiencia en Argentina habiendo vivido acá ¿Cómo recomendás que una pyme haga marketing hoy día? Mira, yo creo que yo creo que pasa mucho por ahí por claramente por el líder hay que buscar los nichos claramente el recurso siempre es menor pero como me pasó en esta forma una compañía realmente pequeña entre monstruos y uno empieza a ver los nichos empieza a ver qué tipo de herramientas digitales puedo hacer cómo se va posicionando uno no conozco había que ver cuál es la pyme pero todas las pymes lo veo en México muchas pymes cómo se promueven cómo nos buscan a veces las pymes dicen y yo tengo un acuerdo con las pymes algunas pymes acá en México para ayudarlas es cómo me acerco a una asociación como a mí de golpe encuentro a un Cristóbal que le interesa apoyarnos nos promueve uno tiene que ser mucho más creativo porque tiene menos estructura pero creo que hay que ver quiénes son esos detonadores o esos líderes que pueden ayudarme a empujar mi negocio mientras yo voy generando una estructura de relacionamiento para vender mi negocio muchísimas gracias Cristóbal nada si alguno de los chicos de la cátedra quiere hacer porque Belén creo que había hecho alguna pregunta no sé si Ariel o Cecilia quieren hacer alguna pregunta háganla ahora si me echamos y si hay más preguntas los chicos hacemos pero creo que también ellos si quieren participen por favor leo una que tengo acá y ahora vamos si alguno tiene acá que Marcelo pregunta cuál es el mayor desafío ¿sí? sobre las organizaciones ¿estás ahí Marcelo? ¿no? Marcelo Puntiero ¿no? sí, sí sí, sí estoy acá estoy acá hola, hola sí, estoy acá en el... adelante Héctor ¿qué tal? Cristian buenas tardes bueno querido ¿cuál es el mayor desafío que tienen las organizaciones de la pandemia? ¿qué es el mayor desafío que tienen las organizaciones en la pandemia? desafío de las organizaciones en la pandemia te cuento yo creo que el mayor desafío es la adaptación a una nueva realidad y una realidad que va a ser mucho más allá ya se habla ahí viene la vacuna esta realidad va a seguir va a seguir un tiempo número adaptación a la flexibilidad de cómo trabajar 100% a distancia probablemente a futuro se pueda llegar a trabajar híbrido mixto una parte en la oficina y una parte no yo creo que esas las compañías en general tuvieron que adaptarse a esa a esa realidad y también darse cuenta que sí se puede trabajar porque había toda una creencia que si estamos todos a distancia no se va a trabajar la gente no va a producir y creo que eso ya le quedó claro a todo el mundo que es falso lo otro es al mercado en la industria farmacéutica cómo voy a lograr la promoción con la comunidad médica hay que hacerlo a distancia hay que aprender bueno si voy a hacer una promoción en una plataforma no puedo llegar con mis hablando media hora de lo general y lo particular hay que ir al punto hay que entender al doctor hay que ayudar al doctor a que él también sepa usar la plataforma creo que esto nos tiene que ayudar a educarnos en nuevas habilidades porque claramente esto es un problema que llegó para quedarse en una parte importante esperemos que en algún momento podamos recuperar algo de lo que hacíamos antes pero creo que la adaptación es un tema fundamental y he visto yo no soy ningún experto yo no usaba Zoom hasta hace 8 meses usaba muy poco por lo menos Zoom más o menos el domino o Teams pero hoy veo me conecté el otro día con una universidad después de 8 meses con profesores para un proyecto y no puedo ni usar la plataforma de Zoom entonces dije bueno si después de 8 meses una universidad no puedo usar eso tenemos desafíos importantes si yo puedo yo creo que cualquiera puede porque yo no soy muy bueno pero hay que empezar a adaptarse a estas nuevas herramientas creo que la flexibilidad y la adaptación se vuelve fundamental y para los líderes es como mantengo esa cercanía con la gente cuando no las tengo aquí cómo generarlos uno a uno cómo manejo empatía de una manera diferente creo que eso es importante yo he tenido la suerte que me he conectado con toda mi historia en estos meses para mí ha sido dentro del problema volver a conectarme con toda la gente me ha permitido recuperar mi historia así que dentro de lo malo siempre hay cosas buenas pero hay que hay que soltar si hay que hacerlo esa facultad no es Lomas aclara que no es Lomas muchas gracias no no es Lomas era una facultad acá en México me sorprendió me sorprendió o sea no entendían yo imaginé que las universidades como muchas ya se adaptaban con todos los alumnos o sea es fundamental y no es difícil la verdad uno que aprende no es complicado Néstor yo le quería hacer una pregunta a Cristóbal buenas tardes Cristóbal ¿cómo te va? hola un gusto más allá de de tu experiencia y la dinámica que presentó Gaby lo que te quería preguntar es para los chicos de la cátedra el valor que vos le das a lo social por ejemplo si como diferencial ellos que son jóvenes comienzan a trabajar un área de su vida que tiene que ser cómo contribuyo yo como persona en el área social es decir por ejemplo mi experiencia personal mi vida social me llevó a lugares que no me llevó lo comercial a lugares del mundo que jamás pensé que iba a conectarme como Pakistán India o de repente Kenia Nigeria ¿no? y cómo más allá que se dice en marketing esa frase de lo ecológico de lo social de lo económico cómo estos chicos jóvenes se pueden formar su faceta incorporando lo social es decir interesarme en el otro pero de verdad no artificialmente ¿me entendés a lo que voy? Sí yo siempre digo en lo social no es cumplir sino comprometerse ¿no? y antes en las industrias hacíamos cosas vamos a pintar la escuela y listo ya cumplimos ¿no? y yo digo no es cumplir es comprometerse yo primero creo que las nuevas generaciones lo traen mucho más fuerte que la nuestra eso es una una realidad y yo personalmente me conecto mucho mejor con la gente que veo que tiene esa sensibilidad y me ha ido bien porque me conecto con generaciones mucho más jóvenes muy bien y cuando vieron universidades y hablo de eso me dicen sí alguien se conecta yo creo que eso es un espacio de conexión importante yo elegí algunos proyectos particulares en México en el sureste como apoyar una clínica de población indígena que ven 47 mil personas un proyecto ya muy exitoso pero alguien dijo esta familia necesitaba ampliar la clínica alguien dijo ¿saben qué? Cristóbal en Amif ¿por qué le creen eso? y me dio mucho orgullo que hemos ampliado la clínica ayudamos con proyectos para poder atender gente ahora hemos agrandado la farmacia para que tengan capacidad de vacunación ahora hay un proyecto en México que estableció el presidente de jóvenes construyendo el futuro chicos que por ahí no estudiaban ni trabajaban y había un montón de creencias no, porque estos chicos no sé qué que no quieren hacer nada había creencias nosotros empezamos el proyecto contratamos cinco chicos el año pasado es un proyecto un año los ayudamos a desarrollar muy bien ahora tenemos cuatro todo a distancia y de hecho en una semana la Secretaría del Trabajo nos da un reconocimiento y en Amif somos diez personas y yo he visto compañías de mil personas que dicen tomé uno a ver le digo vamos a ponerle un poco de entusiasmo o sea todos tenemos la responsabilidad de todos a veces uno dice no, eso no es mía todos somos corresponsables en una parte uno tiene que entender en qué parte soy corresponsable y tomar proyectos hay proyectos en la colonia en la delegación hay que ver proyectos y nosotros continuamente estamos buscando esos proyectos todo mi equipo está convencido de eso y gracias a eso es cuando yo me paro en un lugar y alguien me dice no, que ustedes siempre no, no, espérate y cuando yo les cuento la agenda social dicen desconocía eso nosotros sí creemos en eso y creo que eso es un detonador diferenciador que probablemente mucha gente no lo ve todavía pero yo creo que eso es un diferenciador en conversaciones en muchos lugares cuando uno dice eso la gente dice esta gente está está entendiendo una nueva realidad y eso al final te va a traer beneficios como organización ¿no? como persona te va a traer un valor como persona y te va a diferenciar de lo demás gracias mi amor gracias Belén ¿vos tenés alguna? ¿alguna pregunta Belén? a ver si estaba Belén o Cecilia yo simplemente quiero agradecerle por compartir otra tarde con nosotros la verdad que para mí personalmente es un placer volverlo a escuchar agradecerle simplemente y la verdad también los chicos la cantidad de preguntas que hicieron que muchas también las hicieron yo las pensé y las hicieron así que muchísimas gracias Cristóbal gracias Cecilia con mucho gusto acá hay una más que capaz que lo dijiste dale dale es muy puntual parece que estaba buena dice cuál es el ah perdón no dije quién era Sofía Martínez Sofía ¿estás por ahí? ah y después estaba la de Brenda que no tenía no tenía micrófono acá estoy dale y creo también después Paula creo que había una pregunta Paula Vergara creo que había hecho otra pregunta más así que si quieren damos por adelante si mi pregunta era ¿qué empresa o qué opuesto le había dado satisfacciones? yo diría muchas Colgate tuve muchas manejar Clemental Colgate para mí fue un honor el manejar la parte comercial de esta formilla gracias a eso me ayudó a mí a México Jenny Plao pero siempre creo que uno es medido por lo último que hace y lo último lo que hago yo en Amif al final la historia ahí está pero la gente hoy dice me ve por lo que hago y el poder representar una industria y poder lograr mantener una buena comunicación con autoridades y poder poner de acuerdo 60 compañías y a todas las y los líderes que no es fácil porque todos son grandes los grandes pensadores lograr ese tipo de acuerdos la verdad es de mucho orgullo y creo que lo que sigo al rato el desarrollar en los últimos dos años una agenda lo teníamos antes una agenda social y que hoy seamos reconocidos por encima de un montón de estructuras de agenda social creo que es bueno y hace poco y no pudimos pero cuando hicimos toda la agenda social AT&T que es una grande compañía del mundo se acercó para decir quiero hacer una donación a través de ustedes por los planes que hacen como el estatuto no permite que compañías no farm hagan la donación dijimos no pudimos pero que AT&T hubiera evaluado todos los proyectos sociales que se están haciendo y se acercara a mí para mí eso vale más que todo lo demás entonces yo creo que lo último al final es lo que más mide muchas gracias gracias había una de Paula que ahora Paula se debe acordar dale Paula una que no me si si no de la marca personal que en realidad ya algo comentó acerca de sus fortalezas pero quería saber cómo puede definir su propia marca personal Cristobal Thompson como la definiría yo creo que soy una persona otra vez ayuda a conectar a la gente ayudo a a solucionar temas porque siempre que hay algo yo soy de los que trato de buscar soluciones y no quedarme en eso yo diría que eso y creo creo que soy considero una persona que como me ven soy no soy en un lugar de una manera y otro lugar depende al entorno donde esté yo soy como soy todo y creo que eso la gente me valora que ha trabajado para bien o para mal cuando uno habla con Chris es lo que es y creo que esa transparencia me ha permitido que la gente en general se acerque y me tenga confianza y me cuenten todo y eso para mí es bueno porque siempre puedo contribuir inclusive como coach cuando la gente se abre a darle soluciones entonces creo que eso es lo que me distingue bueno Néstor yo voy con no sé si tenés alguna pero yo voy no quise participar Chris para que te hagan miles de preguntas los chicos te hicieron miles yo tengo acá un set pero voy a hacer a quemarropa 4 o 5 que me parece interesante si creo que no se tocaron si se tocaron no las decimos así muy rápido vos tuviste muchas posiciones vamos generalmente a las de marketing que son las que más les puedo ilustrar a los chicos pero si querés hablar de otras tenés que elegir una cuál es la posición que más te gustó cómo se llama esa posición que más te gustó voy a decir cuando me nombraron por primera vez gerente de marca de jabón palmo libre creo que era mi gran decisión cuando salí de la universidad ser gerente de marca ¿no? y fue palmo libre para mí la posición de brand manager y después el gerente de categoría de grupo de producto esta es espectacular ahora la otra vamos cuando estabas ahí en el medio del fragor de la lucha de un equipo de marketing ¿cómo es el ritmo de trabajar en marketing? ¿cómo es un día a día? ¿qué trabajas? ¿cuatro horas? ¿cinco horas? ¿se termina rápido? ¿cómo es el trabajo? ¿cómo es trabajar en marketing? en una compañía de mucho desafío mira en mis inicios eran muchas horas y sábados y domingos hoy yo he cambiado un poquito creo en el balance pero que a mí lo que me gusta es el dinamismo yo no sé si hay que trabajar una hora o veinte pero el dinamismo para mí y la intensidad es mi estilo y mis equipos son intensos o sea me gusta me gusta entrarle con todo porque creo que esa pasión es la que se transmite a la marca y la gente al final cuando a uno le hayan dicho oye la marca es tu personalidad yo digo wow eso me hace sentir bien porque uno le pone le pone eso es la pasión yo cuando estoy con una marca es como que tengo la camiseta de Racing o la de Lomas viste la defiendo a muerte a pasión no se mide el esfuerzo es un hijo la marca perfecto quiero trabajar en tu equipo Cris pero no te digo ahora ponerle en un equipo típico ¿qué miras vos en alguien para que esté en tu equipo? yo pasión deseos sin límite de aprender o sea la gente que quiere aprender que empuja oye quiero saber de esto quiero saber de lo otro no quiero un Gabriel Vázquez porque Gabriel se pasaba 8 horas preguntándome y no me dejaba trabajar pero 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 eso es lo que uno valora oye esto como sea oye esto oye te parece esto o sea a mí a mí la gente que me viene y como que me si querían me gusta porque hay gente que quiere aprender y que debate y que quiere aprender porque sobre todo en los primeros años uno lo básico lo aprende en los primeros años y a veces la información viene a veces hay que ir a buscarla pero esa inquietud para mí es fundamental como siempre digo veo todos los datos de la universidad pero yo me enfoco más en la personalidad de la gente y trato de ver si la gente me mido si la gente se puede adaptar a la estructura y siempre digo ¿qué quieres? ¿qué esperas de una organización y de una cultura organizacional? y yo cuando lo escucho digo ¿es eso lo que somos? y le digo va y muchas veces no me dicen le digo yo te voy a decir cómo es nuestra cultura y es bueno que sepas si te puedes adaptar o no y si no no hay problema porque no es cuestión solo del trabajo porque la adaptación te va a dar la confianza y la confianza te va a dar el sentirte bien y eso te va a dar más resultados creo que eso es lo que hay que conversar no hay un match entre la cultura lo que yo espero y lo que la organización tiene en la cultura creo que eso es lo que hace la diferencia entre éxito y fracaso bueno que lindo recuerdo yo me acuerdo bueno yo siempre he sido de chiquito me decían que era el chico de los por qué creo que esa es una condición para trabajar en marketing me acuerdo que te mataba preguntas ¿por qué Palmolive? ¿por qué ese? ¿te acordás? ¿cdc? ¿por qué Odex? ¿por qué hacemos con curita? ¿qué hacemos con el talco? era una locura bueno que lindos recuerdos pero para manejarte en ese día a día al margen de saber marketing que es una obviedad para trabajar en un departamento de marketing ¿qué otras habilidades directivas? ¿qué otras habilidades vos tuviste crees que son valiosas en la carrera de un ejecutivo? yo creo que es entender a las personas yo creo que es más allá de eso yo tendo a ser muy exigente con la gente pero también soy muy cercano a la gente yo soy tremendamente cercano a la gente ¿cómo estás? o sea tengo esa tengo una calidez que a veces mi estilo parece que no pero soy muy cálido con la gente eso hace que la gente se comprometa mucho más y trato de entender que las personas son diferentes y que y a veces se sale bien ¿no? no hay que hablar con las mismas palabras a cada persona a veces uno le sale a veces no pero los equipos no son homogéneos y hay que saber cómo administrar ese tipo de cosas eso creo que uno puede tener alguna característica lo va uno aprendiendo con el tiempo eso claro el tema de las decisiones situacionales cuál es la situación y cómo debo manejar cada situación eso también viene con el tiempo ¿no? eso es una práctica que uno va aprendiendo con los años Cris hablamos de decisiones difíciles y si bien no hay dos carreras iguales cada uno hace su carrera yo me gustaría preguntarte sobre cuándo vos visualizás al menos que fue tu momento clave y cuál crees que es el momento clave de un ejecutivo por ejemplo para mí hay un momento clave que es el dígito 3 cuando uno tiene entre 30 y 40 años decide muchísimo de su carrera muchísimo para mí mis momentos claves estuvieron ligados a los 30 a los 40 años después uno sigue haciendo cosas pero yo reconozco eso pero no tiene por qué ser el tuyo ¿cuál reconoces vos que fue el tuyo? y después genéricamente si crees que hay un momento clave en las carreras sobre todo en el área de marketing mira claramente en los 30 y 40 había una etapa de crecimiento importante como un producto yo llegué a México a los 35 años y medio fue claramente un acelerador ahora después he aprendido con el tiempo que los momentos pueden ser diferentes cuando yo tuve ese problema en Teba a los 51 dije una edad muy difícil muy difícil porque es un momento donde uno por ahí está en estabilidad o por ahí en declive en principio como profesional o muchos y yo hoy me veo y digo bueno yo podría seguir pensando que mi mejor momento es hoy y hoy tengo más proyectos a futuro que antes así que depende como uno entonces yo yo he logrado extender el ciclo de vida de mi carrera por un golpazo un cambio un reposicionamiento y hoy me siento no solo mental físicamente mucho mejor entonces una combinación de cosas y todo se va uniendo entonces esa es mi experiencia y yo estoy muy feliz que tengo mil proyectos a mi edad y más y ofertas de otros proyectos creo que también eso uno lo tiene que pensar el ciclo de vida es natural por la edad o depende de cómo uno se posiciona claro no no entiendo claramente y creo que hoy tenemos que prepararnos para tener ciclo de vidas digamos extendidos pero suponete estamos en marketing si uno quiere ser brand manager de una marca importante no se puede a cualquier edad en mi opinión ¿no? bueno yo creo que normalmente esas posiciones llegan antes de los 30 años pero no necesariamente y después uno sí entre los 25 27 y 40 42 digamos una etapa de mucho crecimiento y después hay un poco de estabilidad que no viene mal tampoco porque si no es una locura la vida es complejo sostener el crecimiento toda la vida creo que eso porque además por la energía hay muchos temas que tienen que ver físicamente pero también es cierto que las personas hoy viven a 90 años o sea también hay un cambio muy grande en el mundo cuando yo era chico las personas se morían a los 68 años se retiraban y se morían hoy la gente después de trabajar vive entonces uno tiene que las carreras se tienen que prolongar por obvias razones muchísimo más hoy claro pero yo hablaba por eso yo hablaba puntualmente en marketing no sé cuál es tu vivencia yo pasé por varias áreas si bien mi perfil es marketing el marketing es competitivo pero yo no conozco más área competitiva de la compañía que el departamento de marketing es tremendo es como que Messi queda en el banco no sé si juega Messi todas son vos ves la gente de marketing es toda hiper preparada hiper competitiva no te perdonan una y siempre hay abajo tuyo 15 que quieren tu posición entonces es muy muy difícil por eso lo que quiero tipificar es no es como como administración como producción como tecnología como recurso humano marketing es estás en un estás manejando una Ferrari un Mercedes Benz no sé en otra época un Lotus estás jugando en el Madrid y todos quieren la camiseta 10 del Madrid y el hombre de marketing es el 10 del Madrid o el 10 de Racing ¿no? sí claramente es una carrera competitiva no hay duda tremendo yo creo no sé mi experiencia es el área más compleja no sé ¿qué opinas vos? es una es una carrera de mucha competencia claramente hay muchísima competencia por resultados no hay duda o sea lo que queremos mostrar por qué planteo esto pensamos igual pero podría ser que no pensáramos igual para que ellos vean cómo es el marketing en la realidad lo que queremos es obviamente nos basamos mucho en temas teóricos pero hacemos ese tipo de encuentros para que vivan la realidad de lo que significa marketing en alta competencia ¿no? después obviamente para proyectos personales emprendimientos para marketing en empresas menores o no menores pero empresas que están en un estadio de pyme o para hacer consultoría hay otros momentos pero para la alta competencia es como no sé si sale la metáfora pero un jugador de fútbol sabe que se juega su vida de los 20 a los 30 que si no logró estar en un buen contrato en un buen club a los 35 no lo va a conseguir y que la competencia entre los 20 y los 30 es tremendo ¿no? es como que si sos un goleador tenés que hacer goles porque si no vas al banco y si no ni siquiera al banco ¿no? eso es un poco la metáfora no sé si querés agregar algo no sé si hay alguna pregunta Néstor si no yo ya tengo dos preguntas para cerrar pero si vos querés agregar algo antes que sigamos con alguna pregunta Cris no, no con mucho gusto sigo escuchando la perdí ahí creo que a Silvero que preguntaba para vos ¿qué es el marketing? ¿cuál es tu definición de marketing? ¿qué dirías que es el marketing? bueno para mí la definición la definición de marketing es llevar llevar algo que tiene un valor X a un siguiente valor es la venta tangible intangible de algo no sé no sé cómo definirlo pero por ejemplo en la asociación hoy yo tenía 30 asociados y hoy tengo 60 generé un valor tan grande es cómo genero valor incremental para que la gente se acerca y quiera estar con nosotros yo creo que es generación de valor incremental gracias muchas gracias ¿tienes algo más o vamos cerrando Néstor? creo que están casi todas si me escapó alguna que me la digan los chicos yo traté de ir por cada una de las preguntas si algún chico más de la cátedra quiere decir algo lo comenta bueno hace un minuto Ariel comentó el tema social que es increíble pero en alguna etapa de la vida si uno se vuelve también después de hacer marketing en muchas compañías hay muchos marketineros que se vuelcan a actividades sin fines de lucro ¿no? el marketing es tan amplio yo digo que es una filosofía de vida Cris o sea no hay prácticamente lugar o actividad a la cual no se puede aplicar el marketing ¿no? sí bueno yo dejo un poco para el cierre por supuesto va a ser tuyo pero voy a hacer una pregunta que es muy típica ¿qué pregunta no te hicimos que vos hubieses querido que te hagamos? ¿qué pregunta? mirá hay una yo te pensá esa pero hay una que no sé si te la hicieron pero me parece que la había hecho Paula Vergara o alguien que era ¿cómo te veías en 10 años? ah sí ni Paula se acuerda viste a cela dale ni te acordabas si le pregunté la marca pero sí también quería saber cómo se ve de acá a 10 años a nivel laboral yo me veo yo me veo en 10 años habiendo escrito 5 libros uno va a salir seguro me veo ayudando y espero poder verme que haya muchos líderes por lo menos en el sector farmaceutico u otros sectores que tengan conciencia mucho más social eso lo iré viendo yo puedo decir que hoy en el consejo de AMIF ya han pasado algunos están por lo menos 6 personas que trabajaron para mí que ya son líderes de compañías y alguna gente de Sherin Plao que no trabajó para mí que eran trainees hace muchos años y hoy están sentados en el consejo entonces creo que uno puede ir dejando un poco de huella por ese lado conociendo tus proyectos Cris me gustaba mucho esa pregunta por eso yo pensé que Pauli iba a hacer esa hizo la de marca personal que también estaba buena pero esta era una buena pregunta conociendo tus proyectos y ahí sigue enrolando donde hay una etapa para ser brand manager hay una etapa para ser digamos director comercial hay una etapa para ser director general y también hay una etapa para dirigir organizaciones y hay una etapa para lo que vos decís uno va dejando muchas huellas pero en esta etapa de tu carrera creo que es fundamental la trascendencia el legado la formación de líderes y volcar la experiencia no sé si coincidís por eso es muy interesante los futuros 10 años hay etapas en general para todo y ojalá que uno pueda ir haciendo cada etapa después poner palomita decir esto ya está y una vez que uno termina algo bien dice ya esto no lo tengo que repetir porque ya hice lo que tenía que hacer y vamos a lo siguiente claro hay un artículo en marketing que me gusta que dice no hay mercados maduros hay gerentes maduros entonces yo creo que uno siempre tiene la posibilidad de reinventarse y sentirse joven obviamente adecuándose a los objetivos que tienen cada etapa de la vida como vos bien lo señalás cuando éramos pibes estábamos locos trabajábamos 14, 16, 18 horas por día hoy tiene un poco más un equilibrio por obviamente la juventud acumulada que tenemos nos hace ver las cosas de otro modo igual yo creo que vos seguís trabajando mucho y yo también pero a un ritmo distinto como jugamos parado en la cancha ya jugamos como veteranos bueno a ver no sé si hay otra pregunta pero la pregunta que te voy a hacer es ¿qué pregunta no te hicimos y hubieses querido que te hagamos? la tengo ¿cuándo voy a ir? ojo con lo que decís portate bien ¿cuándo voy a ir? me tendría que haber preguntado ¿cuándo nos vamos a ver presencialmente en la universidad? esa es la pregunta qué bueno bueno dale espero que no pase demasiado tiempo hoy leí que que ya en 10 días avisó Insud que empieza a fabricar la vacuna de AstraZeneca en Argentina esa vacuna va a venir a México se va a empacar se van a producir 150 o 200 millones de dosis para empezar a a inmunizar personas de todos los países de Latinoamérica menos Brasil que tiene un acuerdo diferente Pfizer y una compañía alemana con una nueva tecnología parece que está pronto a empezar a registrar la vacuna ellos no han tenido ningún evento adverso entonces digamos aunque yo creo que va a tardar esperemos que más temprano que tarde empiece a haber y haya una otra vacuna porque se van a necesitar billones de dosis que se puedan empezar en un sistema ordenado a población en riesgo a la comunidad médica empezar a vacunar a la gente para que podamos empezar a recuperar algo de lo que teníamos y entre esas cosas que yo pueda tomar un vuelo ir a Buenos Aires mi hijo mayor vive allá mis primos entonces por supuesto no he podido ir y me encantaría cuando vaya ir y estar presencialmente con todos ustedes en la universidad bueno ojalá pueda hacer este cuatrimestre pero si no me dijeron los chicos que quieren recursar la materia para verte van a reprobar nada más para quedarse ahí hasta que yo llegue no bueno eso sería un desastre tengo una buena noticia yo tengo una buena noticia la gente de marketing tenemos que hacer feliz a la gente vos vas a poder venir gracias a las vacunas y tengo el honor de haber trabajado en el grupo Insud así que interesantísimo que Hugo Sigman persona a la cual respeto muchísimo puede hacerlo y bueno en México lo van a hacer también allí y bueno también trabajé dentro del grupo de lo que hoy de Pfizer así que tengo soy muy optimista en que la industria farmacéutica va a buscar la solución ahí Belén había puesto qué opinábamos y bueno obviamente han hecho un trabajo impecable para en tiempo récord tener una vacuna no voy a opinar técnicamente pero sí por la experiencia y mi corazón me gusta la vacuna obviamente que proviene de AstraZeneca y que va a fabricar en la Argentina el grupo Insud yo trabajé con ellos así que tengo el honor y la otra la vacuna de Pfizer por haber trabajado en el grupo ese es mi corazoncito no sé vos qué opinás pero yo creo que vamos a lograr una solución obviamente que fue en tiempo récord y tenemos que de alguna manera soportar esta transición con la mayor responsabilidad social que podamos de acuerdo contigo pero nada me da más gusto a mí que poder estar presencialmente en la universidad y eso es un pendiente bueno entonces la buena idea es que va a existir la vacuna que va a estar bien que vas a poder viajar y los chicos te van a ver en dirección general listo lo bueno es que en el grupo Insud pero ya no vas a poder otra vez hablar de marketing vas a hablar de dirección general ¿está bien? y vamos a hablar de la agenda los chicos no dicen nada no dicen nada contá con ello y nada más decirles creo que lo dije antes en el grupo Insud en MapScience que el grupo que específicamente va a ser la vacuna el gerente general fue compañero mío desde el colegio ¿no? promoción 74 ya le dije que nos tocaba la promoción la vacuna primero entonces vamos a ver seguro bueno no realmente un grupo extraordinario bueno para cerrar tenés que dejarnos un mensaje final el mensaje final es ustedes son el presente y el futuro sigan adelante con los proyectos van a tener trabas piedras en el camino eso pasa siempre competencia como dice Gabriel pero ustedes están bien formados una gran universidad con un gran grupo de profesores con Gabriel tuve la posibilidad de participar en esa semana de Lomas me pareció espectacular increíble o sea varias veces me caen las lágrimas de tanta emoción entonces estén preparados Argentina igual que México los países no están en su mejor momento pero requieren de las nuevas generaciones para para poner el hombro para ver cómo sacamos adelante la región y encontremos una mejor oportunidad para todos y en lo que pueda apoyarlos algunos ya me han buscado en LinkedIn ahí estoy siempre siempre es un gusto estar en contacto yo no he dejado estar en contacto con toda la gente con la cual trabajé durante 40 años muchos ya están en sus 70 largos y siempre me ha nutrido eso así que no no pierdan de ese tipo de oportunidad de conexión y gracias como siempre por el espacio lo disfruto mucho y les mando desde México un fuerte abrazo bueno Cris muchas gracias te sentiste cómodo muy cómodo excepto por la bandera de Racing que me saca de balance pero trato de aguantarme Gabriel pero bueno siempre es lo mismo Gabriel podés decir podés decir cuál es tu simpatía futbolística vos sos hombre del rugby pero podés decir tu simpatía futbolística dependiente de Avellaneda tremendo ahí tenemos el clásico uh mirá mirá lo que es para vos no sé si ves Cris lo ves gracias mi amigo Néstor mi amigo Néstor qué amigos que tengo tremendo bueno no te sentiste cómodo creo que tuvimos una hora de preguntas pero hacía quemarropa una de las otras bueno esto después te compartimos la grabación así que las vas a poder ver porque es pública así que va a estar en el canal email en una horita la tenemos en el canal y la podés ver super gracias cuídense mucho y gracias bueno y te esperamos presencial bueno después este hoy ya no te molesto te ya digamos podemos cortar la grabación cuando quiera Néstor pero bueno muchísimas gracias y como siempre un invitado de lujo hemos aprendido mucho de vos una trayectoria impresionante muchas gracias Cris muchas gracias muy bien cuídense mucho cortamos y ahora nos despedimos a los chicos chau chau muy bien